¡Y corte! ¡Listo Narcises! Ya terminamos la entrevista. Estoy seguro que esto será todo un éxito, será uno de los programas más vistos. Es la sensación del momento y pues, tendrás tu primer debut en un programa muy famoso, así que esto es como una mina de oro. ¡Muchas gracias! Sí, sí, lo sé. ¿Sabes? No tienes que alardear tanto, estoy consciente de lo que soy. Y ahora, si no te molesta, yo y mi equipo tenemos que irnos al siguiente set. El día de hoy, voy a conocer a los demás tontos con los que voy a trabajar, así que me voy. Oye, Bip, relájate. No tienes por qué ponerte nervioso. Al contrario, disfruta del reconocimiento público. Oye, hermano, tú estás acostumbrado a todo esto. Esto es demasiada presión para mí. La verdad es que me siento muy nervioso. ¿Cómo puedes soportar todo esto? ¿Soportar? Pero si esto lo disfruto. Míralos. Mira lo que esta gente es capaz de hacer por mí. Han estado aquí desde hace horas solo por verme unos segundos. Tienes que dejar de ser tan nerviosos, ¿sí? Al menos deja que te saquen algunas fotos. Te traje aquí porque todo el tiempo estás encerrado en casa. Y no eres un monstruo. O alguien 0% atractivo como para que estés encerrado. Mírate. Incluso estás pálido por no salir, así que esta vez compórtate. Así que trata de concentrarte. Ay, es mucha presión. Estoy tratando de estar un poco bien, pero, demonios, hay que darnos prisa, por favor, antes de que algo malo pase. Sí, sí, está bien. A ver, posa para las fotos. Hola, Nards. Llega un justo tiempo. Asistente, trénete a ambos. Vamos, que los nervios están de punta. Viv, siéndate, relájate. Mientras, vamos con los muchachos para presentártelos. Pero antes, vamos a mi camerino. Necesito platicarte un poco acerca de este proyecto. Vamos, no me dejes con la curiosidad, Reboot. Oye, Nards, de verdad necesito platicarte de esto. Sobre todo porque es un proyecto que ya existía. No estaba enterado en sí de todo el contexto detrás de este programa. Ah, así que ni siquiera puedo creer que no nos dimos cuenta. Hmm, ¿de quién me estás hablando? No entiendo. Me llevé una gran sorpresa al saber que este programa había sido emitido años atrás. ¿Recuerdas que estuvimos trabajando como actores de una serie un tiempo lejos en otro país? Bueno, en ese tiempo este programa se emitió. Ya que no me vas a creer quién estaba trabajando como actor principal en este programa. No lo sé. Debió ser alguien patético como para cambiar todo. Es una sorpresa decirte que nuestro hermano, Wally Darling, debutó en este proyecto y fue el mismo que hundió su carrera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esa pulga estuvo aquí? No puede ser. Esto sí es una buena comedia. Ay, Reboot, me sacaste una lágrima. Cuando yo oí toda la historia, no podía creerlo. Sobre todo por el final tan extraño que tuvo. ¿Final extraño? A ver, cuéntame. ¿Ahora has picado mi curiosidad? Lo cual es raro porque a mí no me importa nada de ese enano. Le pregunté a los actores y producción que me platicaron la historia y esto fue lo que pasó.